Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Estaba atribulado, pero nunca devotado Y perseguido desde hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien voy Y en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche, yo espero el gozo bien en la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré, fue el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré, fue el gozo de Dios Estaba atribulado, pero nunca devotado Y perseguido desde hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien voy Y en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche, yo espero el gozo bien en la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré, fue el gozo de Dios La, 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 la Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. La, 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 la Ay, 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 ay Yo, cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Nos entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad